¿Qué pasa gente? Aquí Ruzo con el Micro y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo cambiar de naturaleza a vuestros Pokémon en Pokémon Espada y en Pokémon Escudo. Lo primero de todo que tenemos que tener hecho es la Liga Pokémon para poder así venir a Ciudad Puntera y a su Torre de Batalla. Ya estamos aquí pero siempre tengo la manera de venir en taxi de nuevo. Aquí estamos en la puerta de la torre. Entramos hacia adentro y aquí a la izquierda, esta chica aquí en el mostrador muy amable por cierto, vende mentas, se dirá mentas, mentas con muchas palabras como de diferentes tipos de naturalezas vistas ya en Pokémon. Entonces como ves aquí, perdón que me he salido sin querer de la tienda, cuestan 50 puntos y yo actualmente tengo 23. Los puntos se consiguen simplemente luchando y ganando los combates, te darán 1, 2 y cuando subes de rango te dan diferentes recompensas con más puntos y tal. Así que una manera en la que podéis gastar vuestros puntos es en esas mentas. Con esas mentas podréis cambiar la naturaleza de vuestros Pokémon. Vamos a hacer aquí una prueba en vivo, ya que yo tengo una menta, la menta firme, que lo que hace es que cambia la naturaleza de cualquier Pokémon a firme. Que firme lo que hace es que sube mucho su ataque y baja su ataque especial. Vamos a dársela a Zacian, ya que Zacian es totalmente físico. Este objeto podría alterar las características de Zacian, ¿seguro que quieres utilizarlo? Sí. Pues ya estaría. Y ahora nuestro Pokémon Zacian, si vamos a verle, será de naturaleza firme. Zacian, seguimos pasando. Mirad, en los colores, rojo significa mucho y azul significa poco. Ya lo veis ahí. Ha cambiado a naturaleza firme. Aunque ponga Cauta aquí, realmente la que tiene es firme. Esto sería todo por el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya servido muchísimo este truco. Dejad un pedazo de like en el vídeo y seguidme en mis redes sociales como Twitch, Twitter y Youtube para estar enterados cuando subo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Bien, tío! ¡ mejor un 33% fin de muerte! ¡AMPES are kungzu! ¡HACOUR Tabii!